Hola, hola muchachos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya, vamos a esperar ahí unos 30 segundos antes de poder empezar a desarrollar estos ejercicios. Hoy día nos toca continuar resolviendo, en este caso, polinomios, ¿no? Así que esperamos unos 30 segundos y empezamos con la resolución de estos ejercicios, ¿ya? A ver, nos faltan todavía por terminar para el tema de polinomios, ¿no? Porque también vamos a empezar con lo que sería división algebraica. Pero mientras tanto vamos terminando lo que todavía nos faltan en polinomios. 30 segundos, muchachos, y empezamos con la resolución de estos ejercicios, ¿ya? A ver, vayan chequeando el problema número 11 y nos dicen su posible respuesta, ¿ya? Mientras tanto, muchachos, recuerden que nosotros tenemos nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de YouTube van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios. Así que les invito a pasar por nuestro canal de YouTube, a suscribirse y, en este caso, hacer maratón con todas las transmisiones que ya hemos hecho por esta plataforma, ¿ya? A ver, ¿cuál es la respuesta, chicos, del problema número 1? Por ahí me dice, dado un polinomio idénticamente nulo, ¿a qué debería ser igual, entonces, esa expresión, muchachones? A ver, vamos avanzando, ¿no? Me dice, dado el polinomio idénticamente nulo, recuerda que para poder decir que es idénticamente nulo significa que ese polinomio tiene que ser igual a cero, o sea, cero. Entonces, para que sea cero, cada coeficiente, ¿no? Tiene que valer cero que acompaña la variable, ¿no? Incluso el término independiente también tiene que ser cero. Recuerda que un polinomio idénticamente nulo es porque su grado es no determinado, ¿no? O no definido, ¿no? O no definido, es por eso que cada coeficiente, como ves acá, tiene que ser cero. Muy bien. Entonces, para ello vamos a ver, el primero si vale cero, ¿no? ¿Cómo nos quedaría b? Si este es igual a cero, este pasa al otro lado, que se vuelve positivo, y este es negativo. O sea, que me quedaría que a es igual a pi menos raíz cuadrada de 2. Lo mismo que en el siguiente, como todo este es igual a cero, el 5 pasaría al otro lado, que te quedaría negativo, y el menos raíz cuadrada de 2 pasaría con signo positivo. O sea, que b sería raíz cuadrada de 2 menos 5. Y el siguiente, que en este caso viene a ser c, nos quedaría 5 menos pi. Estratégicamente vamos a optar por la suma de todos ellos. Veo que el pi pi se elimina, raíz de 2, raíz de 2 se elimina, y el 5 menos 5 se elimina. O sea, ¿en qué me queda? Que a más b más c es igual a qué cosa? A cero. Y si vemos, este es igual a cero, pues podemos trabajar por productos notables, identidad condicional. Pero vamos a observar el siguiente. Yo que tengo a más b, y de acá yo puedo desprender, ¿sí o no? Que a más b es igual a cuánto? A menos c. O sea que la expresión que estás observando debería ser al cubo, más b al cubo, menos, a b, ¿quién viene a ser? Menos c elevado al cubo, sobre a b c. En este caso, como vemos, el menos c elevado a un exponente impar, evidentemente te quedaría negativo, y con el negativo de afuera te quedaría positivo, ¿sí o no? Ahí está. Ahora, recuerda lo siguiente. Como ya te estoy diciendo que los tres términos es igual a cero, ya se sabe que la suma de estos tres, o sea la suma de los cubos, es igual al triple de a b por c. ¿No? Por identidad condicional. Simplificamos estos dos, tanto arriba como abajo, entonces ¿qué me quedaría? Tres. Por eso la respuesta del problema número, en este caso, once, viene a ser vecino, ¿no? Ahí está. Pueden tomar la captura de pantalla, chicos. No se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¿Muy bien? ¿Listo? Chicos, toquen a forzopantadita, muchachones, toquen a forzopantadita, recuerden que de esa manera nos van a ayudar muchísimo. A ver, vamos con el problema número doce. A ver, ¿Qué dicen por ahí ustedes, chicos? Recuerden, apóyennos, por favor, apóyennos, tocando a forzopantadita. ¿Muy bien? Listo. A ver, les damos ahí algunos segundos, nuevamente por acá, vamos a dejar el nombre de nuestro canal de YouTube, para que se puedan suscribir, ya que por acá van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios, muchachones, ¿ya? A ver, pregunta número doce dice, si al dividir toda la expresión de abajo con esta, dice que se obtiene un residuo igual a 5, y me pide que determine el valor de m más n. A ver, entonces, la expresión de arriba, para poder trabajar con el residuo, te indica de que lo puedes trabajar por el teorema del resto. Y el teorema del resto hace de que la parte inferior, o sea, el divisor, sea igual a cero. Y lo vamos a trabajar acá, ¿no? ¿Qué es lo que esperas en el teorema del resto, muchachos? Es de que cierta variable, o cierta expresión, sea igual a cierto número, para que se pueda reemplazar en la parte de arriba. Pero la estrategia que nos indicaría, es que no se puede, obviamente, tratar de separar una expresión, más, que el valor que podamos encontrar para x. Es por eso que acá lo que estamos optando, es por una aspa simple, para saber qué valor puede tomar x, y así poder reemplazarlo arriba. Por acá sería 4, y por acá sería 3. Gracias, Ray, por esa rosita. Ya, gracias, gracias. Entonces, hacemos una aspa simple, este es positivo y este es negativo, recordar de que la multiplicación en cruz, y después la suma, evidentemente, me sale el término medio, que sí es. O sea que tendría, x más 4, por x menos 3, es igual a 0. O sea que de la expresión que tenemos abajo, pues lo que me interesa es de que, date cuenta, que si el primero vale 0, todo vale 0, y si el segundo vale 0, todo vale 0. ¿Eso qué me dice? Me dice que el primer valor para x, para poder trabajar, es con menos 4, y para el segundo, debería ser 3. Ya, ahí está. Pero recuerda que a mí me piden m más n. Ahora, el valor que nosotros vayamos a tener acá, a x, ¿dónde la voy a reemplazar? Arribita, ¿sí o no? ¿Listo? Lo podemos reemplazar arribita, pero ojo, voy a reemplazar el x es igual a 3, como el x es igual a menos 4, en la parte de arriba. Y acuerda, siempre es importante la estrategia, no los dos valores, pues evidentemente, me llegará a trabajar directamente con m más n, a lo que me pide. Es por eso que vamos a trabajar con x es igual a 3, de las posibilidades que tenemos. Si x es igual a 3, obviamente la parte superior ya se convertiría en nuestro residuo, que justamente es este. Entonces, ¿qué decimos? Nuestro r de 3 es igual a 5, ¿no? Porque date cuenta que el x toma el valor de 3, pero como no hay reemplazar acá en la parte del residuo, porque es un independiente de variable, entonces solamente te queda 5. Pero es igual a su vez, al nuestro dividendo, pero ya ha reemplazado el x por el valor ya determinado. O sea, acá sería 3 menos 4, sería menos 1, elevado a la octava, sería 1 positivo. O sea, me quedaría m, más 3 menos 2 es 1, elevado a la sexta viene a ser 1, por lo tanto me quedaría n. Por acá, ¿cuánto me quedaría? 5, 15, menos 1, 14. Es por eso que si este lo paso al otro lado, ¿cuánto me quedaría? Menos 9. Y es por eso que de esa manera que me está quedando, m más n, es igual a menos 9. Es por eso que como yo les decía, obviamente los dos valores sí se pueden reemplazar, pero la estrategia es trabajar con este, que justamente me dé la soma de estos dos, y ahí está, entonces lo podemos trabajar de esa manera. Por eso la respuesta viene a ser B, si no, ¿no? Entonces chicos, toquen a full subpantallita, todos los live muchachos lo comenzamos a las 10 y media, ¿ya? Toquen a full subpantallita chicos, toquen a full subpantallita, para que aumente la cantidad de me gustas, y puedan ingresar más espectadores, ¿ya? Apóyenos muchachos, tocando a full subpantallita, para que aumente la cantidad de me gustas, y puedan ingresar más espectadores. A ver, vamos con el siguiente problema, vamos con el problema número 13, les damos ahí algunos segunditos, para que chequen el problema, y nos digan su posible respuesta, ¿no? A ver, opiniones muchachos, para la pregunta número 13, ¿ya? Ya, mira, la misma idea que yo voy a hacer en el 13, es lo que nosotros hemos hecho arriba, o sea, por el teorema del resto, normalmente lo que esperamos es reemplazar, en ese caso, el x, por un valor, y ese valor, reemplazarlo en la parte del dividendo, una vez que tú lo reemplazas en el dividendo, te sale el residuo, pero lo mismo vamos a hacer acá, mira, me dice, dada la división es exacta, significa que nuestro residuo, ¿cuánto viene a ser? Viene a ser cero, ¿no? Ya, pues, ¿qué podemos aplicar acá? Porque recuerda que me piden m más p, entonces aplicamos el teorema del resto, el teorema del resto que me dice, que nuestro divisor es igual a cero, significa que ese, x a la cuarta menos uno, es igual a uno, perdón, es igual a cero, ¿no? Acá lo que hacemos es de que el uno, es lo mismo decir uno al cuadrado, por eso trabajamos diferencias de cuadrados, x al cuadrado más uno, y acá sería x al cuadrado menos uno, significa que acá nuevamente el uno está elevado al cuadrado, recuerda que cuando es uno, tú lo puedes elevar al cuadrado, al cubo, la quinta, la sexta, lo que tú quieras, pero estratégicamente al cuadrado, y nuevamente por ahí, trabajamos en este caso, por x más uno, por x menos uno, es igual a cero, ¿listo? Ahora, como ya sé que estos son los factores, que obviamente me determinan este divisor, recuerda lo siguiente, cada uno de estos factores es igual a cero, pero ojo, no es que en este caso, vas a trabajar con los tres, porque a veces solamente uno de estos tres, te daría la clave, por ejemplo, con esta expresión no podemos hacer nada, pero no hay de qué manera poder reemplazarlo, pero si acabe, en este caso, podemos despejar y decir que x vale menos uno, y que el otro vale uno, ¿listo? Ahí está, es por eso que cuando nosotros reemplazamos el menos uno, en la parte de arriba, significa que me sale mi residuo, pero recuerda que mi residuo, viene a ser ¿cuánto? Cero, entonces estamos tratando de trabajar con x, que vale ¿cuánto? Menos uno, ¿cuánto es menos uno a la octava? uno positivo, por mm, más, menos uno a la séptima, menos uno, por n, menos n, ¿no? Ahí está, menos n, menos uno elevado a la sexta, viene a ser uno positivo, por p, viene a ser más p, dos por menos uno, menos dos, menos nueve, sería menos once, ¿listo? Lo paso al otro lado, me queda once por acá, me quedaría m menos n, más p, ahora cuando x vale uno, entonces mi residuo cuando vale uno, sigue siendo cero, porque nuevamente vemos de que es independientemente de la variable, o sea que cualquier valor que tenga x, siempre voy a tener un residuo cero, obviamente no es que cualquier valor de x, simplemente el x que estamos trabajando acá, ahora como les decía, entonces si tu x vale uno, sería uno a la octava es uno, por mm, uno a la séptima es uno, por n, n, uno a la sexta viene a ser uno, por p, viene a ser p, dos por uno, viene a ser dos, menos nueve, viene a ser menos siete, o sea que me quedaría siete positivo, m más n más p, y ya pues estos dos van a tener que sumar, ¿listo? entonces como me quedaría, once más siete, nueve, m más m viene a ser dos m, menos n más n viene a ser cero, y p más p viene a ser dos p, ¿listo? perdón, este es dieciocho, ¿no? perdón, dieciocho, listo, ya le estaba sacando la mitad allá, mitad de cada uno de ellos sería nueve, sería m más p, ¿no? ahí está, y es justamente lo que me están pidiendo, por eso la respuesta del problema número trece, viene a ser besito, como se dan cuenta, el teorema del resto, pues evidentemente, nos permite trabajar con algún valor de x, y ese poder reemplazarlo arriba, obviamente no necesariamente siempre vamos a necesitar x, porque a veces necesito cierta expresión, distinta a x, que va a ser reemplazada a la parte de arriba, es por estrategia, más que por otra cosa muchachos, que utilizamos estos dos factores, como parte del proceso de encontrar mi residuo, aparte como te dice en división exacta, evidentemente ya sabes el residuo, ¿listo? ahí está, recuerden que el x a la cuarta menos uno, tú lo que estás haciendo es que el uno se presta para todo, significa que tú lo puedes elevar al cuadrado, al cubo, a la cuarta, pero la estrategia es elegir un número estratégico, que nos permita trabajar con algún producto notable, como trabajar con diferencia de cuadrados, que es obviamente esto, y a partir de esto, también el uno lo debamos al cuadrado, bueno, no es que lo eleves tratando de afectar, simplemente que sí se puede, sin necesidad de alterar mi expresión, para nuevo considerar una diferencia de cuadrado, y así poder obtener estos dos nuevos factores, o sea, la estrategia esta es, buscar ciertos valorcitos para mi x, y me permitan encontrar cierta respuesta, muy bien, a ver, vamos con el problema número 14, respuesta entonces del problema 14, recuerden chicos, para los que quieren volver a ver nuestra transmisión de YouTube, o perdón, transmisión de TikTok, lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, así que chicos, por favor, apóyenos, por favor, tocando a full su pantallita, para que aumente la cantidad de me gustas, y puedan ingresar más espectadores, ¿listo? Muy bien, a ver, ¿cuál debería ser muchachones, la respuesta del problema número 14? ¿listo? Recuerden que todas las transmisiones las van a encontrar en nuestro canal de YouTube, a ver, problema número 14, me dice que hay el residuo de dividir esa expresión, ¿cuánto debería ser muchachones? ¿cuál es la respuesta de ese problema? Les damos ahí algunos segunditos, para que chequen el problema, y nos indiquen, ya, a ver, vamos chicos, tocando a full su pantallita, tocando a full su pantallita, muchachos, tocando a full su pantallita, ya, tocando a full su pantallita, para que aumente la cantidad de me gustas, y puedan ingresar más espectadores, a ver, ¿qué opinan por ahí ustedes chicos, tocando a full su pantallita? A ver, ¿cuál es la respuesta de ese problema? ¿ya? Apóyanos chicos, tocando a full su pantallita, es importante el apoyo que nos puedan brindar en ese momento, para poder en este caso, continuar con estas transmisiones, que son bastante interesantes, ¿no? A ver, mira, por acá me dice, me dice, hay el residuo de dividir esta expresión con la expresión de abajo, tú tienes que recordar que, mi residuo máximo, esperado, a obtener, a partir de esta división, es de que, el grado de este residuo, es un grado menos, de nuestro divisor, si observas, y estás atento, el grado de nuestro divisor, es de grado 2, significa que, nuestro residuo, es de grado 1, sea un polinomio lineal, que tendría de esta manera, ¿listo? Ahora, date cuenta que, para poder trabajar justamente con este residuo, aplicamos el teorema del resto, significa que, que el divisor va a ser igual a 0, si el primero vale 0, y si el segundo vale 0, eso nos permite decir, que mi x vale 1, y mi x vale 2, o sea, vamos a trabajar con dos posibles valores para x, como ya te dije, nuestro r de 1, ¿no? porque ya te cuentes, es el valor que yo reemplace hacia arriba, nos permitiría ya trabajar con el resultado, llamado residuo, pero este residuo tiene esta forma, que también depende del x, por eso sería, a más b, en el siguiente tengo, 1 al 81 es 1, 1 al 80 es 1, por menos 2, viene a ser menos 2, 1 al cubo es 1, por 5 es 5, 1 al cuadrado es 1, por menos 6, viene a ser menos 6, y me quedaría 1 positivo por acá, ya pues, entonces, como nos quedaría por acá, nos quedaría, este con este, que sería 6, elimina con este, y menos 2 más 1, pues me quedaría que a más b, es igual a menos 1, ahora vamos a trabajar con x es igual a 2, entonces r de 2, ¿cuánto sería 2 a más b? ya pues, acá cuánto sería, 2 al 81, menos, 2 al 80 por 2, viene a ser 2 al 81, más, 2 al cubo 8, por 5, 40, 2 al cuadrado, 20, perdón, 2 al cuadrado, 4 por 6, menos 24, me sale por acá, más 1, fíjate bien, que este con este, se va a tener que eliminar, y todo lo que sobra, ¿no? todo lo que va quedando, 40 menos 24, viene a ser 16, más 1, 17, ya pues, esto lo bajo, ¿no? lo bajo, ahí está, y que trabajamos, una diferencia, 2 a menos a, viene a ser a, y b y b se elimina, 17 menos, menos 1, viene a ser acá, 18, si este, lo reemplazo acá, me quedaría, un b es igual a cuánto, a menos 19, eso que me indica, que mi residuo, ¿no? debería ser, ¿qué cosa? mi a cuánto vale, 18x, y mi b cuánto vale, menos 19, ahí está, o sea que la respuesta, el problema número 14, viene a ser, avioncino, ¿no? ahí está chicos, vamos chicos, toquen a full subpantallita, para que aumente la cantidad de me gustas, y puedan ingresar más espectadores, apóyenos, 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 apóyenos muchachos, toquen, toquen, toquen a full subpantallita, toquen a full subpantallita, muy bien, a ver, vamos con el siguiente problema, ¿listo? a ver, vamos con el siguiente problema, que es el problema número, número 15, ¿por qué 2 a más b? porque como te estoy diciendo, a partir del teorema del resto, estamos encontrando, algunos valores para x, que cuando ese x se reemplaza a nuestro dividendo, pues evidentemente sale nuestro residuo, a ver, vamos con el problema número 15, ¿cuál es la respuesta del problema número 15? por ahí nos dicen, si nuestro f de x, que vale tanto, es un polinomio de grado mínimo no nulo, determina el menor valor que toma la suma de coeficientes de f de x, ¿qué opinan por ahí ustedes muchachones? recuerden que todas las transmisiones que hacemos en este momento, lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, ¿listo? ahí les invito a pasar por nuestro canal de YouTube, muy bien, mira, a mí me están diciendo que toda la expresión que tú estás viendo es un polinomio, ¿ya? de grado mínimo no nulo, o sea, ¿qué significa de grado mínimo? significa de que podamos reducir el grado que en este momento me sea posible, por ejemplo, ¿puedo eliminar esta expresión? claro que sí, siempre y cuando este sea cero, ¿puedo eliminar esta expresión? sí, siempre y cuando este sea cero, y date cuenta, si yo elimino este, ya me quedaría un polinomio cúbico, si elimino este, ya me quedaría un polinomio cuadrático, pero a este yo no lo puedo eliminar por el motivo de que tiene uno, y yo no lo puedo hacer cero al coeficiente, ya que ya tiene un valor específico, acá yo no le puedo poner cero, porque este valor depende de lo que nosotros hemos puesto al inicio, porque no se te va a ocurrir poniéndole un valor acá en esta posición, sabiendo de que acá todavía tienes un exponente 5, porque recuerda que tiene que ser grado mínimo, ahora yo te pregunto, ¿cuál sería grado mínimo? ¿un polinomio de grado 5 o un polinomio de grado 2? evidentemente grado 2, es por eso que este tiene que ser cero, entonces de ahí que desprendemos, que si tú al cuadrado, menos 1 es igual a cero, y él pasas al otro lado, pues me quedaría que mía vale más menos 1, ¿listo? vale a es igual a más menos 1, no, el grado mínimo no es 1 por si acaso chicos, el grado mínimo no es 1, y si tú consideras como grado mínimo es 1, no tendría que ser de grado cero, porque recuerda que un polinomio, un polinomio viene a ser aquella expresión alfabraica racional entera, que para que sea tal cual te estoy diciendo, tiene que tener exponente enteros positivos, inclusive añadiéndole el cero por si acaso, para el siguiente, nosotros tendríamos b al cuadrado menos 4 es igual a cero, y b al cuadrado es igual a 4, significa que tu b vale cuánto, más menos 2, pero recuerda que como me están pidiendo ahora, dice el menor valor que puede tomar la suma de coeficientes, significa de que, nuestro f de x, ya no depende de este, no depende de este, pero si de x al cuadrado, ahora date cuenta que a toma dos valores, más 1 y menos 1, y para poder encontrar el mínimo en la suma de su coeficiente, significa que tiene que ser mínimo, entonces acá quedaría menos x, claro, porque la a ya está tomando un valor de menos 1, y el b tiene que tomar el valor de menos 2, o sea que si a mí me piden la suma de coeficientes, no es más que el f de 1, claro, la suma de coeficientes se trabaja cuando sea f de 1, para el caso que se tiene en este momento, y para cualquier otra cosa, puede ser p de 1, r de 1, s de 1, etc. mi x cuánto vale? 1, se reemplaza 1 al cuadrado, menos 1, menos 2, estos dos se eliminan, entonces cuánto me quedaría? menos 2, es por eso que la respuesta del problema número 15, viene a ser burrito, ¿no? besito, ¿listo? chicos, tocando a full su pantallita, apóyanos por favor, tocando a full su pantallita, para que meten la cantidad de me gustas, y puedan ingresar más espectadores, ¿ya? tocando a full su pantallita chicos, tocando a full su pantallita, les damos ahí algunos segunditos, para que chequen el problema, ya, ya, muy bien, pasamos al siguiente problema, a ver, problema número 16, a ver, ¿qué opina con el problema número 16? les damos ahí algunos segunditos, no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, recuerden que acá en nuestro canal de YouTube, van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios, así que tocando a full su pantallita, recuerden que nuestro récord diario es llegar a los 10.000 me gusta muchachos, apóyennos a ver si podemos llegar a los 10.000 me gusta muchachos, apóyennos, apóyennos, ya, es importante el apoyo que nos puedan brindar, a ver, problema 16, dice que sean los polinomios tanto, y me están dando este, bueno, en este caso, tú tienes que recordar que trabajamos con Q, de X al cuadrado más 6, sabiendo que esta expresión también lo puedo sacar de acá, que sería X al cuadrado más 6, más cuánto, más 2, y fíjate bien, estos dos son iguales, por lo tanto, estaríamos trabajando con Q de M, es igual a cosa, M más 2, ¿listo? ahí está, estamos haciendo un cambio de variable, porque en realidad, como que se repite el de dentro y afuera, pues, evidentemente, no me conviene trabajar con este, más que con su cambio de variable, ¿sí o no? porque lo que valga este, también vale lo mismo de afuera, así que, dará lo mismo, si la tengo o no la tengo, en este caso, mejor le pongo un cambio de variable, eso que me permite, que mi Q de X, a la hora de trabajar con el Q de M, con su regla de definición, te quedaría X más 2, ¿no? cuando se reemplace, y X más 2 menos 5, pues, me quedaría X menos 3, como me quedaría, 9X a la quinta, menos 3X a la sexta, más 2X más 1, pero recuerda que me piden término independiente, recuerda que el término independiente, es cuando trabajas con P de 0, cuando es P de 1, suma de coeficiente, pero cuando es P de 0, en este caso, término independiente, de ahí que desprendes, para poder trabajar acá, con P de 0, tu X tiene que valer 3, ¿no? 9, ¿no? que sería 3 al cuadrado, y 3 a la quinta, en el siguiente que sería, 3 por 3 a la sexta, más 2 por 3, más 1, ¿cuánto es esto? 3 a la séptima, ¿cuánto es esto? 3 a la séptima, pero mira, se elimina por tener signo negativo, 2 por 3, ¿cuánto viene a ser? 6, más 1, 7, es por eso que la respuesta, del problema número 16, viene a ser, besito, ¿no? ahí está muchachos, pueden tocar a full subpantadita, ya, ahí está, esa sería la respuesta, de ese problema, hola, hola Mela, ¿qué tal? ¿cómo estás? ahí está, toquen a full subpantadita chicos, toquen a full subpantadita, hola Mela, hola Mela, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿te conozco Mela? a ver, respuesta del problema número 16, ¿qué dicen por ahí chicos? respuesta de, ah ya lo hicimos, ¿no? muy bien, vamos al siguiente problema, vamos con el problema número 17, ¿qué opinan por ahí ustedes muchachones? ¿cuál debería ser la respuesta del problema número 17? les damos ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuestita, a ver, ¿qué opinan por ahí ustedes muchachos? respuesta del problema 17, apóyenos tocando a full subpantadita chicos, apóyenos tocando a full subpantadita, para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores, toquen a full subpantadita chicos, vamos, 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 tocando a full subpantadita, mira, me están diciendo que calcule la suma de coeficientes del polinomio M, suma de coeficientes, para M entonces debería ser ¿qué cosa? M de 1, y como estamos trabajando con M de X es ahí donde X toma el valor de 1, por lo tanto va a ser idéntico a la suma de los polinomios N de X más 3X, o sea N de 1 más 3 por 1 que viene a ser 3, ahora como tengo N de 1, evidentemente acá también debería ser N de 1, pero para que sea 1 acá X tiene que ser 2, entonces N de 1, ya pues lo pasas al otro lado, ¿qué buscaremos? P de 2, ya pues en el siguiente para poder trabajar con P de 2 tu X tiene que ser, 3, o sea que sería P de 2 es igual a 3 al cuadrado más 5, 14, ¿dónde lo reemplazas? acá vale 14, pero de N de 1 vale 14, significa de que este ¿cuánto sale? 17, ¿no? por eso la respuesta del problema de 17 viene a ser daditos, ajá, ah ya, muy bien, muy bien, muy bien Mela, excelente, ¿cuál es tu nombre? para saber tu nombre, 17, ya ahí está, entonces esa sería la respuesta del problema 17, ya, muy bien, a ver, vamos con la pregunta número 18, ya, les damos ahí algunos segunditos, para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta, ya, vamos muchachos, tocando a full su pantallita, tocando a full su pantallita, para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más, ah, Melanie, ah, ya va acá, muy bien, a ver, tocando a full su pantallita, chicos, tocando a full su pantallita, ah, ¿tu hermana es la gemela? o perdón, tu hermana es la que se parece a ti, la más grande, a ver, dice, si la suma de coeficientes del cociente que se obtiene al dividir p de x con eso, además, dicha división genera un residuo igual a tanto, calcule la suma de coeficientes del polinomio p, a ver, ¿qué opinan por ahí ustedes muchachones? ¿cuál debería ser la respuesta de ese problema? les damos algunos segunditos, chequen, 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 ahí muchachos, ya, ahí está, tocando a full su pantallita, para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más, los espectadores, ya, mira, en este caso me dice, si la suma de coeficientes del cociente que se obtiene al dividir p de x con este, mira, si estos dos se van a dividir, significa que este es dividiendo y este es divisor, aparte, ese cociente que me genera la división, tiene una suma de coeficientes que vale 10, y aparte de esa división, dice que genera un residuo igual a esto, muy bien, mira, vamos a hacer lo siguiente, entonces, nuestro p de x, va a ser igual a qué cosa, o sea, nuestro dividente va a ser igual a nuestro divisor, ajá, ah, ya, por eso, pues, tú igual, tú igual, tú igual, ya, entonces, ¿qué sería por acá? sería por acá, a x al cubo, más 2x más 5, menos a, por el cociente, q de x, ¿listo? ahí está, q de x, ¿listo? claro, porque se supone que hay un cociente, ya, y dice que me genera un residuo, ya, pues, sería divisor por cociente, más residuo, ¿no? bueno, en este caso, mi residuo comienza desde menos b, x al cuadrado, más 5 más bx, más 8, ¿listo? ahí está, pero recuerda de que este es el cociente que me genera una suma de coeficientes, es igual a 10, recuerda que para poder trabajar con suma de coeficientes, se tiene que trabajar con q de 1, ¿listo? con q de 1, o sea, que x obligatoriamente tiene que ser 1, entonces, ¿qué decimos? p de 1, ¿listo? incluso me están pidiendo suma de coeficientes, o sea, mira, q de 1 y p de 1, ambos, y en sus polinomios, me indicaría la suma de quién? de coeficientes, ¿listo? siempre y cuando la parte interna sea 1, pues, ¿no? ya, pues, esto también viene a ser, ¿qué cosa? suma de coeficientes, ¿no? listo, entonces, sería a por 1 al cubo, sería a, 2 por 1, viene a ser 2, más 5, viene a ser 7, menos a, pero como q de 1, viene a ser la suma de coeficientes, según el problema, dice que vale 10, entonces, pues, ¿no? ojo, le estamos ya poniendo 1, o sea, que acá sería 1, y esto ya me indica la suma de coeficientes del cociente, que según el problema, me dice que vale 10, la otra me quedaría menos b, 1 por 5, viene a ser 5, y 1 por b, viene a ser b, más 8, estos dos se eliminan, y estos dos se eliminan, o sea, que el p de 1, que viene a ser la suma de coeficientes del polinomio p, viene a ser 7 por 10, 70, más 5, más 8, viene a ser cuánto, 83, es por eso que la respuesta del problema número 18, viene a ser casita, ¿no? ahí está muchachos, pueden tocar a full su pantallita, para que aumente la cantidad de me gustas, y puedan ingresar más espectadores, ¿ya? vamos muchachos, apóyennos por favor, apóyennos tocando a full su pantallita, recuerden que debemos llegar a los 10,000 me gustas, apóyennos muchachos, porque yo sé que sí podemos llegar, ¿ya? tocando a full su pantallita, chicos, tocando a full su pantallita, para que aumente la cantidad de me gustas, y puedan ingresar más espectadores, ¿listo? a ver, muy bien, entonces, esa sería la respuesta, de ese probleminha, que viene a ser casita, ¿no? muy bien, listo, ahora vamos con el siguiente problema, vamos con el problema número 19, les damos ahí algunos segunditos, ¿ya? a ver, ¿cuál debería ser la respuesta del problema 19? recuerden que todas nuestras transmisiones, lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, ¿ya? ahí en nuestro canal de YouTube, van a encontrar un montón de desarrollos, de ejercicios, ¿listo? a ver, ¿qué opinan por ahí ustedes muchachones? ¿cuál debería ser la respuesta, de ese problema? a ver, ¿qué opinan por ahí ustedes chicos? ¿cuál debería ser la respuesta, de ese probleminha? clave del problema número 19, por ahí me dicen, si el cociente que se obtiene al dividir, coincide con el divisor de dicha división, y si residuo vale tanto, hay el menor valor de m por n, si la suma de coeficientes de p, es 89, listo, mira, me dicen, si el cociente que se obtiene al dividir, que estás viendo por acá, coincide con el divisor de dicha división, divisor de dicha división, ya pues entonces, me está diciendo que el cociente, es igual al divisor, de esta división, ahí está, y mi residuo es este, o sea que, para que no nos se vaya nuestra idea, p de x sería, x al cuadrado, más 5x más 3, que sería nuestro divisor, multiplicado por nuestro cociente, que sería el mismo, se supone que a la hora de multiplicar esos dos iguales, me quedaría al cuadrado, ahora más quien, más nuestro residuo, que tendría esa forma, ahora, que me están pidiendo, la suma de coeficientes, y como la suma de coeficientes es 89, como ya te dije, acá se trabaja con p de 1, suma de coeficientes, que según el problema, cuánto me sale 89, listo, ahí está, muy bien, después sería 1 al cuadrado, más 5 por 1 más 3, que sería 9 al cuadrado, sería 81, listo, ahí está, igual a 81, más m más n, o sea que m más n, cuánto vale, 8, listo, pero recuerda que el problema me está pidiendo, el máximo valor que puede tomar, m por n, mira, en este caso, no podemos decir nada, no, entonces podemos trabajar con alguna desigualdad, donde la media aritmética, en este caso, de m y n, es mayor o igual, que la media geométrica, de m y n, significa que acá sería, m más n sobre 2, mayor o igual, que la raíz cuadrada de m por n, significa que este índice, pasa al otro lado, pero ya, pues cuánto vale m más n, vale 8, entre 2 vale 4, y este que pasa como exponente, sería 16, mayor o igual a m por n, pero recuerda que me piden, el mayor valor de m por n, que es justamente este, ¿cuál es el máximo valor que puede tener la multiplicación? 16, entonces la respuesta del problema 19, viene a ser, dadito que muchachos, ahí está, esa sería entonces la respuesta, de ese problema, muy bien, entonces pasamos al siguiente problema, vamos al problema número 20, ¿qué dicen por ahí ustedes muchachos, respuesta del problema número 20? les damos ahí algunos segunditos, recuerden que en nuestro canal de YouTube, van a encontrar un montón de desarrollos, de ejercicios, ¿no? a ver, clave del problema número 20, vamos chicos, que ya llegamos a los 20, a los 10 mil me gusta, tocando full sub pantallita chicos, tocando full sub pantallita, ya llegamos a los 10 mil me gusta, tocando full sub pantallita, para que aumente la cantidad de me gustas, y puedan ingresar más espectadores, ¿listo? a ver, muy bien, entonces la respuesta, de ese problema, viene a ser, dadito el anterior, ¿no? a ver, en el siguiente me dice, si al dividir el polinomio tanto, dice que se obtiene un residuo, es igual a 5x más 1, y el dividirlo, con este de acá, genera un resto que es igual a x, hallar el resto, dividir mi p de x, con esta expresión, mira, la estrategia, ¿cuál es? en este caso, yo tengo mi p de x, que es igual a, ¿qué cosa? a este divisor, que sería x al cuadrado, menos 4x más 3, que multiplica por cierto cociente, que en realidad yo no lo conozco, pero que me genera también, un resto que viene a ser 5x más 1, ¿listo? ahora vamos nuevamente, cuando mi p de x es dividido por este, me genera un resto que viene a ser x, pero nuevamente, para que puedas trabajar de esa manera, pues necesitas un cociente 2, más 5, más x, ahí está, y me están pidiendo que haya el resto de p de x, pero cuando esta expresión, es dividida por x al cuadrado, más x menos 2, o sea que debería tener un q, un q3, pero recuerda, de que nosotros, como no nos dice nada el residuo, recuerda que lo puedo sacar del divisor, porque si el divisor tiene cierto grado, entonces el grado esperado para mi residuo, es de un grado menos, como es de grado 2 acá, entonces mi residuo es de grado 1, entonces que sería x más 1, ahora, la cuestión acá es lo siguiente, como estamos trabajando con varias p, tú puedes reemplazar algún valor en tu x, para que evidentemente, esa también lo pongas abajo, por ejemplo, la estrategia acá, es que si tú vas tanteando, el primer valor para x, para poder trabajar, debería ser 1, claro, porque si yo tengo 1 al cuadrado, menos 4x, o en este caso, menos 4 veces 1, más 3, viene a ser 0, significa que con todo cociente desaparece, y tú acá, sería 5 por 1, más 1, o sea que cuando yo trabaje con p de 1, me sale 6, listo, ya está, ahora, con el siguiente, con el siguiente, mira la estrategia cual sería, que tu x sea p de menos 2, ya que menos 2 al cuadrado, viene a ser 4, menos 2 por menos 2, viene a ser 4, 4 más 4 es 8, menos 8 es 0, y se elimina, entonces, ¿qué me quedaría? Solamente esto, entonces, mi p de menos 2, es igual a menos 2, ahora, esos valores que yo le he encontrado acá, lo puedo reemplazar acá, también como p de 1, si p de 1, entonces sería 1 por 1, 2 menos 2 son 0, pierdo, entonces, ¿cómo me quedaría? a por 1, a más b, es igual al mismo resto de la anterior, que es 6, ahora de menos 2, menos 2 al cuadrado es 4, y menos 2 menos 2, viene a ser menos 4, 4 menos 4 es 0, se pierde, entonces, ¿cuánto me quedaría? menos 2 a más b, es igual a cuánto a menos 2, este lo paso al otro lado, que me quedaría a más b, es igual a 8, listo, ¿qué más podemos hacer por acá? mira, vamos a restar de arriba hacia abajo, si restamos de arriba hacia abajo, este con este se elimina, ¿cuánto me quedaría por acá? me quedaría y menos a, y acá ¿cuánto me quedaría? menos 10, ah, perdón, menos 3 a 3, menos 3 a, ¿sí o no? porque se resta, ¿no? está bien, entonces simplificamos los negativos, y mira cuánto vale 10 tercios, ¿listo? muy bien, si lo reemplazas acá, y despejas tu b, ¿te vale cuánto? te vale, a ver, espérate, estamos bien, por acá sería menos 10, me está saliendo 10 tercios, a ver, vamos a ver por acá, vamos a corroborar por acá, a ver, chequen chicos, si lo estamos haciendo bien, por ahí, de repente se nos ha ido, quiero corroborar por acá, a ver, habíamos dicho 1, ¿no? 1, esto se va, sería a más b, ah, perdón, este era 6, ¿no? no sé por qué le he puesto así, por este de acá lo estoy poniendo, acá sería 8, ¿no? y acá sería 8 tercios, disculpen, ya, si este lo ahora, lo reemplazo acá, y date cuenta que pasaría al otro lado, si pasa al otro lado, pasaría como menos 8 tercios, o sea, ¿cuánto me quedaría? 10 tercios, o sea que ya tienes tu, tu residuo, tu residuo, ¿cuánto viene a ser? 8 tercios de x, más 10 tercios, o sea que la clave del problema número 20, viene a ser, casita pues muchachos, ¿no? ahí está, y esa sería entonces la respuesta, del problema, número 20, ¿no? un problemita bastante interesante, pero recuerden que, debemos en este caso, tratar de procurar, de que no se nos vaya ningún cálculo, ¿no? pero bueno, casi se nos va, entonces chicos, vamos a dar por finalizado la sesión de hoy, esperando que les haya gustado, mañana nuevamente estaremos de transmisión, así que chicos, nos vemos, cuídense, hasta mañana, chao, chao.